Hoy vamos a estar probando algunos productos nuevos de maquillaje y lo primero que va a hacer va a ser este lápiz de la marca Acuaveda que se llama chocolate, ahí les enseñé el swatch lo que vamos a hacer es un delineado convencional, normal como para el diario Algo que tienen estos lápices es que la punta se coloca redonda muy rápido porque son extremadamente cremosos, sobre todo si quieres algunos trazos precisos te recomiendo tener un sacapunta a la mano Miren, así es como se ve con el lápiz solo y queda súper bonito francamente son unos lápices muy económicos pero con una pigmentación bastante buena me encanta como para usarlos como pruebas, como para reforzar con sombra pero así por sí solo no se los recomiendo porque se les va a borrar extremadamente cremoso entonces lo que vamos a hacer es sellarlo siempre con una sombra y él trae su sacapunta, hasta ahora a mí no me gusta ese sacapunte por eso uso otro que no son estos Voy a agarrar una sombra marrón que es de la Nude Addiction de Essence que es la más parecida que encontré al lápiz creo que es un chiquitín más oscura fíjense que para hacer un tono chocolate lo siento bastante cálido y lo que voy a hacer es simplemente sellar el trazo que realicé anteriormente y esto lo que te va a asegurar es que ese lápiz no se va a mover en todo el día sellado con una sombra bastante similar bueno, es exactamente igual porque es un tono bien particular no es un marrón normal sino un chocolate como cálido bueno, así es como queda, siento que se ve súper bonito ahora vamos a probar la máscara de pestañas y ¿qué les parece este color chocolate de acuadro? me parece que está muy bonito como para el diario o un maquillaje, así que quedamos un poquito más dramático para salir del convencional marrón oscuro y negro gracias gracias